El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Guillermo Hacha, vino a Paraguay la semana pasada para reunirse con los distribuidores privados del Galicuado de Petróleo para informar la actualización de los precios, según informan los medios de prensa de ese país a su regreso. El comunicado establece que el GLP tiene un indicador internacional de precio, lo que hace que el precio deba actualizarse, como en esta oportunidad. Por las dificultades de llevar a cabo el acuerdo de la provisión del gas con el gobierno paraguayo, Hacha evaluó además la ampliación del contrato de venta del carburante hasta que Petropar pueda asumir la distribución del mismo, informó la petrolera estatal del vecino país.